Yeah, loquísimo, ya tu sabes, de Nueva York pa Italia, we take it over, DJ Mesa, coge el barí. Si tu te sientes caliente, quiero que los muevas todos, yo se que tu estrenca ambiente, quiero que los muevas todos, toda Europa esta presente, quiero que los muevas todos. Te gusto y te encantó, quiero que los muevas todos, yo se que quieres beber, gozar hasta el otro día, aquí se siente poder, libera tu energía, como se baila, como se goza, así que acércate a mi, la noche volta. Si tu te sientes caliente, quiero que los muevas todos, yo se que tu estrenca ambiente, quiero que los muevas todos. ¡Pía, pía, 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 pía! ¡Oh, no, eso! ¡Dale, volumen! ¡Puha, paja, 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 paja! ¡De lunes a lunes! ¡Dinero lo voto! ¡Má no lo dudes, te lleno de alcohol! ¡La herida está el púris! ¡Soy director! ¡Apaga las luces! ¡Cámara, acción, que empiece la movie! ¿Qué es eso? Mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!